Lo que expone, lo que dibuja, da igual, coge la de GAT3, que es la que mejor le da al Partido Popular, es que Madrid está roto, que mitad de Madrid está enfrentada a otra mitad de Madrid y que aquí hay un millón y medio de votantes de izquierdas y un millón y medio de votantes de derechas y que a lo mejor la derecha tiene un poquito más, pero que Madrid está roto. Yo, aprovechando la invitación a esta televisión, sabéis que yo no voy a votar a Isabel Díaz Ayuso, que no soy partidario del Partido Popular. A pesar de lo cual se te invita, porque aquí nos gusta la pluralidad y la libertad para expresar ideas. Y lo agradezco. Lo que no puede ser, y me parece lamentable, ella ha recibido dos cartuchos de calibre de 9 milímetros, una carta en la que dicen, estás muerta, puta y fascista. Pues bien, aunque yo no vota a Isabel Díaz Ayuso, yo no voy a frivolizar y a decir que estos insultos y estas amenazas son una tontería, porque para mí no lo son, porque aunque yo no la vote, es la presidenta de mi comunidad autónoma, y lo que yo no voy a hacer es relativizar la violencia. Y con la misma dureza con la que condeno la violencia hacia Isabel Díaz Ayuso, condeno la violencia hacia Pablo Iglesias, que me gusta tan poco, perdón, 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 y me gusta tan poco como Isabel Díaz Ayuso. Yo llevo diciendo un año y medio que no se puede tolerar que en casa de una persona que se dedica a la política y que tiene tres chavales haya gente, incluido una concejala de voz, que se estén paseando toda la tarde en Madrid con la cacerola y amenazándoles de muerte y haciendo ruido. Eso es una vergüenza, y ese Madrid no me representa, no me representa ni el Madrid que se va en frente de la puerta de Pablo Iglesias, ni el Madrid que manda una carta a la presidenta de la comunidad, a Isabel Díaz Ayuso, diciendo que es una puta y fascista y que por eso tiene que morir. Me hubiera gustado que hubieras dicho lo mismo cuando Pablo Iglesias hacía lo mismo a la gente del Partido Popular. No, pero si es que ese no es el debate, si es que ese no es el debate. No, pero algunos queremos que sea el debate. No, pero me dejas hablar a mí ahora para decir que...